¡Uy! ¡Mirá, Víper! ¡Cuántos caramelos! ¡Y esos dulces y esos tordos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Y también! Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más Y el manito Y el manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Cómo toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Cómo toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, 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 toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios les dio por mucho más